hola amigos qué tal cómo están gusto saludarlos nuevamente mi nombre es salvador Vilchis este es mi canal en botella y arte con Vilchis en la cual en el cual nos dedicamos a hacer artesanías artículos de decoración e iluminación y al día de hoy te voy a enseñar en este vídeo cómo crear una botella tipo escarchado tipo escarchada o frosted finish terminado escarchado ok espero que te guste que aprendas y que lo puedas aplicar es bastante sencillo y muy vistoso te agradezco por por seguirme si estás suscrito a mi canal te agradezco mucho si no te gusta bueno también te agradezco tus comentarios en qué te puedo mejorar qué hace falta y bueno estoy muy contento de ver cómo cuánta gente le ha gustado mi canal cuántos me han agradecido me han hecho sus comentarios positivos la mayoría algunos no tanto pero también les agradezco mucho porque sé todo lo que me pueden ayudar a mejorar estoy en la mejor disposición de hacerlo ok pues bueno sin más vamos a iniciar ok comenzamos muy bien amigos bueno pues como les acabo de comentar vamos a elaborar el día de hoy les voy a mostrar cómo cómo crear botellas con un terminado escarchado o le llaman en inglés frosted frosted como escarchado verdad cuál es ese pues es un terminado opaco por aquí no está nuestra botella está muy brillante transparente pero después de lo que le vamos a hacer va a quedar opaco solamente un poco y incluso la puedes estar sería como para trabajarlas para alguna otra tazanía de hecho esta botella que tengo está cortada y vas esta la podemos utilizar para una lámpara colgante o para una base capa la lámpara y ahora te mostraré tengo dos botellas voy a pintar una para que veas la diferencia cómo queda con el terminado descarchado y aquí tengo también dos son del mismo color es color ámbar y también van a quedar una va a quedar descarchada y la otra no ok y bueno entonces aquí vamos a utilizar las botellas que tenemos una y una les voy a retirar las que no vamos a pintar y aquí voy a dejar estas dos que vamos a necesitar vamos a necesitar un poco de agua agua normal simple una esponjita para para pintarla también vamos a utilizar una brocha un pequeño pincel grueso más o menos esto es una pulgada parece una pulgada un poquito más grueso como te acomodes y algo muy importante que vamos a utilizar el día de hoy es un craquelador el craquelador realmente es el que nos va a hacer en toda la función ok esta es una marca craquelin que de hecho es la única que yo he probado no he encontrado alguna otra bueno debe de haber muchas más pero ésta la compré en una en una feria de artesanías hace algún tiempo e incluso espero que esté bien porque tiene más de un año que tengo con esta ok entonces lo que vamos a hacer lo primerito que vamos a hacer es colocarle un poco también se me olvidaba resistor blanco ok resistor escolar blanco que vamos a hacer entonces vamos a hacer un poco de resistol blanco aquí y vamos a ponerle un poquito de agua a diluirlo un poquito en agua y realmente es como lo he aprendido yo como lo aprendí no sé si hay alguna razón específica pero así lo haremos y con nuestra brocha vamos a pintar vamos a darle una asadita en todo y toda la botella amigo les agradezco mucho por todas sus todas sus todos sus mensajes sus opiniones sus sugerencias de hecho esto es una sugerencia voy a poner el nombre de la persona que me pidió me preguntó cómo se podía escarchar una darle el determinado opaco o escarchado que es el nombre entonces escarchado o en inglés frosted significa escarchado les recuerdo también en mi canal tengo mi otro canal de clases para niños es inglés para niños y para toda la familia bueno aquí este ya lo tengo con pegamento muy bien amigos pues bueno aquí está ya mi otro platito y vamos a vaciar un poco de la craquelina el craquelador como su nombre espero que todavía sirva ok muy bien y bueno y aquí está nuestro craquelador y ahora le voy a proceder a ponerle a toda la botella el craquelador por acá el pego cuando está uno viendo los vídeos y dice caray qué feo ese beso y no me di cuenta pero si podemos darnos cuenta y hacer algo para que no queden mejor nuestros vídeos pues que mejor te recuerdo mi canal como te voy a decirte con Vilchis mi nombre es el pego de Vilchis yo muy contento porque me gusta hacer creaciones y compartirlas compartir es una forma de estar presente de dar un poquito de lo que tenemos un poquito a los demás nuestro conocimiento es también algo que podemos compartir y les agradezco les agradezco ya tengo mucho si no te has suscrito a mi canal suscríbete para que te lleguen dale compártelo con tus amigos y dale click a la campanita para que te lleguen notificaciones de más vídeos también te comento que pues a veces me cuesta un poco tener mis vídeos uno por semana o dos por semana pero ahorita estoy aprovechando este puente que tenemos hoy es 30 de octubre 30 de octubre y tenemos un puentecito un fin de semana largo quiero aprovechar voy a subir después de este vídeo que voy a hacer hoy mismo voy a mostrarte cómo vamos a utilizar nuestras botellas botellas ya con el terminado escarchado así que no te lo pierdas no te pierdas el próximo vídeo que va a estar hoy mismo o mañana bueno 30 31 de octubre esta la voy a dejar aquí un momento y luego en un momentito la vas a apreciar un poco mientras pinto la otra esta es una botella también es una botella cortada por la parte de arriba por la parte de abajo es una pantalla que ocupo para un foco al final de este vídeo te voy a mostrar cómo lo utilizo y te voy a mostrar el craquelador que es el craquelador pues como su nombre lo dice crack significa romper fracturar quebrar eso es lo que pasa con un craquelador el craquelador le da un terminado como así como fracturado quebrado como antiguo de hecho en uno de mis primeros vídeos por ahí hice algunas botellas con craquelador y con algunas servilletas de copas de copas y lo puedes apreciar si no lo has visto te invito a que los veas que los veas y por último voy a poner para que tú veas una botella por en dado caso de que no tuvieras no tuvieras que no pudieras conseguir craquelador la marca que te puse la voy a dejar incluso en mi vídeo esa marca es aquí en méxico en la ciudad de méxico y yo las mandé a cuando las fue cuando los conocí pues les compré varios y ya después de varios años pues se ocupado más entonces yo les les he comprado por ahí tengo algún pariente que me ha hecho favor de ir a la fábrica a comprarlos en dado caso de que seas de otro país o que estés retirado de méxico pudiéramos ver si te interesa yo te los podría conseguir y tal vez mandar pero sería un poco costoso porque pues yo tendría que buscarlos traerlos comprarlos y mandarlos por paquetería aquí en nuestro país en méxico en algunas paqueterías de hecho los envíos son caros si les interesa alguno de mis productos contáctenme por este medio y nos ahorramos un poco los intermediarios pues bueno aquí ya tengo esta botella esta la vamos a dejar solamente con esta capa de puro resistol y bueno aquí está vamos a hacer aquí los platos este nada más lo vamos a dejar con el resistol muy bien y bueno aquí acabo de traer la secadora de pelo para agilizar este proceso aquí lo recomendable es que lo pongas en el sol para que se seque y haga su terminado su proceso pero markets que seque hoy ah 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 qué a y e Ok, pues así es como quedó terminado Nuestro craquela, nuestro escarchado, nuestra botella escarchada Hay unas partes como esta parte que me gusta un poquito más Esta parte donde queda un poco escarchado, como te acabo de decir Hay otras partes donde quedan más blancas, donde me quedaron más Aquí la razón de esto es que le puse un poco de más Pero esta parte, mira, queda muy bonita, queda escarchada, opaca O sea, tiene un terminado muy bonito Esta botella también quedó Un poco de más, también Pero, aquí tengo otra que había hecho en otro momento Te voy a mostrar esta, ya la había hecho en otro momento también Pero aquí no se me pasó de craquelador De hecho quedó bastante bien esta botella Ya la había hecho hace tiempo Y podría funcionar Podría funcionar texto para dejarlo un poquito opaco Si puedes ver aquí esta parte No le puse resistol Está más brillosita Y esta parte está un poco opaca Ok Pero Con el escarchado Este sería el escarchado perfecto Ok amigos Pues bueno, esta es Mi idea De cómo preparar estas botellas Recuerda en el siguiente video te voy a mostrar Y en un momento te muestro Cómo la podemos utilizar, ok Vamos a continuar Ok amigos Pues bueno, aquí pueden ver Una Pueden ver tres botellas Aquí la botella está del lado izquierdo Estoy apuntando Es una botella Sin tratamiento alguno Solamente le quitamos las etiquetas Y está lavada Esta botella Pueden ver Se ve un poco Un poco opaca Esta solamente le pusimos una capa de resistol Puedes intentar A lo mejor una o dos capas de resistol Blanco Rebajado en agua Y tal vez te guste Y esta es La botella Con escarchado Y craquelado Que realmente Tiene una textura mucho Más bonita Esta es la que ya había hecho antes Porque Ahorita Que te voy a mostrar Aquí está también También se ve muy bonita Pero Se me pasó un poquito Pero esta parte Se ve bastante bien A lo mejor ya que sí Bueno y aquí puedes ver Nuevamente Al natural Con resistol Y con escarchado Esta blanca Que se ve muy bonita Esta azul Esta Este color ámbar Y también esta Están escarchadas Y si te das cuenta Les da una textura muy bonita Y tenemos Con la diferente Bueno y aquí está Esta es sin escarchado ¿Cuál es la diferencia? Bastante La botella transparente Es la misma botella Que te mostré Eran dos idénticas Este está Sin Escarchado Y este está Con escarchado Si le pones algo Por dentro Ahorita lo verás Si le pones luces O una decoración Que en otro video También les voy a mostrar Se va a ver En la gran diferencia Bueno y aquí también Puedes ver Ya en En aplicación Este ya fue nuestro Nuestra pantalla Que acabamos de poner Ya se ve mejor aquí Ya se ve más parejita Más bonita Con ese terminado Especial y único Muy original Bueno aquí está Podéis ver Escarchado Y sin escarchar Y si lo cambiamos Aunque es diferente color Pero si lo cambiamos También luce muy bonita Pero Con este escarchado Luce mucho mejor Y en la noche En un lugar En un lugar bonito Más romántico Más romántico Pues le va a dar Un toque muy original Ok amigos Pues esa es mi propuesta En este video Ok amigos Pues bueno Espero que les haya gustado Este video Que hayan aprendido Y que les haya agradado Esta artesanía Que bueno Aquí hay una aplicación Bueno y con una frase Me despido Con esta frase que dice Más vale Paso que dure Atrote que no aguante Ok O sea que Vamos a continuar Despacito Despacito Pero Sin parar Ok Recuerden La historia De la liebre Y la tortuga Finalmente no fue la liebre La que ganó No fue la más veloz Sino la tortuga Pasito a pasito Llegó antes que la liebre Amigos Mi nombre es Salvador Vilchis Y este es mi canal En botella y arte con Vilchis Espero que estén muy bien Cuídense mucho Hasta pronto Gracias